bienvenidos a este nuestro primer podcast de culés rabiosos un podcast que no te dejará indiferente a gira morcera a quien se lo merece ya que nada falta bueno dejamos claro que aquí no somos periodistas somos una familia de amigos de lo alza que con esto de kobe no nos podemos ya reunir donde nos gustaría y hemos decidido pues dar nuestras opiniones aquí en la red y a ver si conseguimos que alguien es por una sonrisa con nuestras tabletas bueno ya vamos a presentar a nuestro primer contertulio fijo que vamos a tener aquí todas las semanas tenemos aquí a una persona que si no hubiera estudiado medicina ahora mismo mingueza no jugaría tantos partidos titular claro estaría él tenemos aquí al de john rubio además se le parece físicamente cómo estamos doctor bien bien aquí estamos empezando ya y deseando empezar este este podcast este podcast de cera culé y bueno y para nuestro siguiente contertulio tenemos aquí a nuestro kuman particular una persona que si hubiera seguido estudiando hizo algunos pinitos en el fútbol amateur como como entrenador tenemos aquí a el chavi de la ganadería al iniesta de las cayola como estamos javi a tope a tope esperando también el momento y hasta las cayola dice el cabrón sobre todo cuando hay que revivir las masas las masas y bueno yo me voy a presentar aquí el moderador director de este podcast de culé rabiosos mi nombre es pablo y bueno saludamos a todos los que nos estáis escuchando hoy es 27 de febrero del año 2021 y hoy tenemos buenas noticias el barça ganando en el fin juan 0 a 2 bueno lo primero de todo doctor ahora te voy a dar paso como que te ha parecido el partido supongo que muy bien no pues bueno a mí la verdad a ver he tenido problemas para verlo porque no me ha pillado en casa pero he podido ir viéndolo sobre todo la segunda parte y parte de la primera y bueno yo he visto un barça un barça muy serio no un barça muy serio aprovechando o sea superior vamos superior aprovechando los espacios presionando haciéndose mal el balón dejando al sevilla en equipo mediocre es decir con todo el equipo que parece en sevilla pues la verdad que lo ganará la verdad no acaba de competir bien contra los equipos más grandes que ellos lo intentan son buenos te dan algún susto y nos dan sustos a todos pero ahora la verdad pues siempre tiene estos bajones que cuando los equipos como el barça rinden bien pues al final no pueden pero vamos nos lo han puesto nos han puesto difícil yo creo que la clave ha sido Dembélé con libertad ha tenido espacios y y nos ha nos ha dado mucho hoy ha estado fuerte el tío ya era hora de que él ha cerrado un par de partidos seguidos con cierta regularidad el cabrón bueno ya iba bien lo que le faltaba era definir definir un poco sí porque llegaba a portería y mandaba la pelota para allá para casa cristo claro pues le faltaba afinar le falta un poco afinar afinar un poco pero como jugador es un jugador top Javi ¿tú crees que nos llega para eliminarlos en la copa al sevilla? ¿crees que nos da para eliminarlos el miércoles? pues por supuesto para la copa por supuesto la champions la olvidamos la copa nos da si jugamos como hoy un partido tan serio como el de hoy que es el mejor partido de la temporada y tú le puedes decir hasta de la pasada de la temporada pasada nos da para eliminarlos con un partido como el que hemos jugado y serio eficaz y pues concentración y sobre todo concentración ¿tú crees que nos da para ganar el sevilla? porque yo no las tengo todas conmigo hoy Petri se ha ido tocado a ver si puede jugar pues yo a ver a ver yo es que estoy ambivalente porque este Barça te hace ser ambivalente yo que quisiera os digo yo mira pienso como Javi que sí que podremos ganar coño se ha demostrado hoy el problema que si falta Piqué vuelve a faltar al agujo y falta Pedri pues hay que repetir partido y el factor sorpresa de hoy no lo vamos a tener de todo es más yo que con Sevilla le ganamos pero no lo eliminamos pero Piqué sí que va a estar Piqué sí que va a estar vale bueno pues tenemos opciones yo creo que le ganamos pero no le eliminamos no creo que tenga bastante suerte y creo que lo mismo del país Ángel Men que lo sepáis me parece Ángel Men lo veo muy complicado pero el agujo que pasa al final que no he leído nada ni visto que se ha visto que se ha lesionado pero que ha recaído la misma lesión además era el mismo tobillo no sé yo ha sido recaído sí sí ha sido el mismo tobillo y vamos a ver las pruebas que les hacen a ver si no es nada y puede jugar y a ver qué pasa bueno y después de hablar un poquito de este partido ahora que vamos a a temas vamos a empezar ya a repartir yo os quería preguntar que si Lenglet ya la tenía desde hace desde el día del Cádiz si Lenglet puede volver a ponerse la camiseta del Barça hoy la verdad es que ha jugado y bueno no la ha liado pero vosotros creéis que un tipo como Lenglet que está actuando de forma negligente puede seguir jugando en el Barça por favor vosotros qué opináis pues no sé si juega como dice y el chaval está centrado es un chaval joven vamos a darle una tregua de dos partidos contando con el de hoy dos más dos más eres muy buena persona eres muy buena persona bueno porque Lenglet lo hubiera despedido ya le hubiera dado el finiquito y yo también le hubiera dado el finiquito y también le hubiera dado el finiquito Pablo pero vamos a ver hoy ha jugado un partido serio ha jugado un partido con un líder que tiene al lado como Piqué que Piqué no estaba Piqué con Lenglet han jugado bien vamos a darle dos partidos más el día del Cádiz también estaba Piqué también estaba Piqué yo veo que últimamente Pablo te estás unido un hater un hater de Lenglet con todas las de la ley porque la verdad es que se lo merece el tío pero yo pienso que se le puede dar un poquito más de margen yo es que Lenglet creo que es el cuarto creo que tiene que ser el cuarto central de Barcelona hasta que fichemos al cuarto central de verdad o lo ascendamos del B pero Lenglet me doy como mucho un año más el Barça como siga así es que sois demasiadas buenas personas pero que nos ha costado muchos puntos Lenglet hombre entre el Lenglet nos ha costado la liga el cabrón lo siento por insultos vamos a ver si uno se equivoca en su trabajo si uno es negligente en su trabajo y le cuesta dinero a su empresa se va a la calle y este tío no puede seguir en el Barça pero es que ni un minuto más y sigue jugando de titular pero tío pon el del B pon a quien sea del B del C o del Juvenil pero no pongas a semejante en eso es que se me viene a la mente lo que hizo a Ramos en el clásico el agarra de la camiseta y a Ramos con Mar es que esa fue una la historia Pablo ha estudiado mucho antes de hacer esto ha estudiado mucho pero que Lenglet ha sido Mr. Agarrones lo que pasa es que nos hospitaban es Mr. Agarrones es un sinvergüenza vamos a darle un par de partidos pero hombre un poco más rápido que un titi está que un titi está muy mal es como si jugara yo claro es que no tenemos otro juego pero es que no tenemos otra cosa hay nadie en el B que pueda se ha sacado a Mingueza por ejemplo no hay otro Mingueza en el B o parece Mingueza está resultando Mingueza empezó que si que si llego que si voy cuajando que si por lo menos no cometo errores paso la oye de momento ya cuaja un partido el tío pero muy bueno ahí te tengo que dar la razón a mi Mingueza personalmente ya sabéis que no es que fuera precisamente santo de mi devoción que bueno no es que me pareciera malo pero ya os dije que no era nivel Barça me callo si tiene nivel Barça si lo tiene y ya está que no es un crack no no es un crack no es un crack ha sido acabado ya hace mucho rato venga a dormir ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ya ya sabemos vamos 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 y ya ir concluyendo que ya sabemos que este es un podcast relajado un podcast que va a durar alrededor de 10 minutos y y nada bueno ya me habéis dicho lo que opináis del próximo partido Javi dice que podemos pasar Mingue dice que no yo me voy a mojar y voy a decir que tampoco pasamos a ver si me equivoco estamos hablando de la copa estamos hablando de la copa de la copa el miércoles a las 9 entre 5 Barça-Sevilla podemos llegar a una prórroga perfectamente y ganar el partido si jugamos como hoy en la copa yo pienso que sí si salimos a jugar a como estos 10 atlas pues claro que no desde luego le hemos metido dos al Sevilla y han chutado dos veces una de cabeza un tiro y un tiro me parece que le han llegado más o sea que a ver si no no yo creo que ganamos lo que no nos eliminamos y voy a ir más allá aunque esto es adelantarnos al siguiente podcast pero lo voy a decir yo creo que al PSG le vamos a ganar en su casa pero le vamos a ganar para nada bueno ya yo ya me conformaría con una salida digna de Europa por lo menos ya es tarde para la dignidad sí también es verdad bueno bueno algo más que queréis añadir antes de cerrar yo nada tengo que concluir yo no sé mierda para el Madrid es obvio siempre en otros podcast tengo ya temas preparados que hablaremos también un poquito del Real Madrid hoy no quería empezar tan fuerte en contra del Madrid pero tengo muchísimas cosas que decir del Real Madrid un equipo que me parece un equipo un club de estado al fin y al cabo financiado por el estado por nuestro país y bueno seguiremos hablando de las ediciones de Real Madrid un dato un dato un dato que se me olvidará Koeman copia los números de club ahí lo dejo ahí 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 está lo he visto lo he visto le gusta le gustan ahí ahí a ver si nos sale tan bien bueno y antes antes de despedirnos hoy teníamos un nuevo contertulio que está ausente pero nos ha dejado en el buzón de voz su análisis del partido es el experto que tenemos que tenemos aquí un jugador que sus pinitos en tercera división que si él no se hubiera dedicado a estudiar químicas ahora mismo estaría dando un mejor rendimiento que Braithwaite por ejemplo nuestro amigo y bueno nos ha dejado en el buzón de voz su análisis del partido que ve siempre fielmente todos los partidos en directo y nos da una opinión muy detallada muy veraz de lo que ocurre en todos los partidos le dejamos toda la opinión de nuestro amigo Francisco y nada hasta la próxima semana adiós y gracias Javi adiós suerte un saludo a todos un saludo chao adiós contra viento y marea no hay presidente no hay secretario técnico no hay fichajes no hay dinero y está evidentemente las cosas cuestan lo que pasa es que los coolers queremos que en un mes estemos ya ganando otros partidos y pues evidentemente el sistema táctico los jugadores nuevos que han venido está apostando por jóvenes por IJikes por uno de la cantera por mi ingleza por bueno está dando entrada a jugadores que antes no eran conocidos vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con las lesiones y no se nos no se nos lesionan más de los que ya tenemos lesionados y vamos a ver si vamos recuperando un poquito y metemos un poquito de presión a los de arriba que para para eso estamos yo creo que hay liga hay liga y hay copa también la Champions pues el FC Barcelona históricamente es el lado fatal y entonces pues tenemos poco que hacer y poco que de principio nos olvidamos de la Champions nos metemos a tope con la liga y la copa a ver este miércoles claro que se puede lo que pasa necesitamos pues dar nuestra mejor versión bueno os dejo televidentes y audio espectadores gracias Gracias.